No, Daniel, vos no entendés. Estoy embarazada, no estoy pidiendo nada de descabellado. Quiero que el padre se haga cargo. Podemos ir para tu casa, vamos para tu casa. Así que vos sos la tana. Sí, yo soy la tana del quilombo, embarazada. Es la tana del quilombo, la que vos me decías, la tana es esta. Vos sos una mierda, nene. Pará, ¿qué te pasa? Si la piba... Pará, ¿qué te pasa? Loca, pará un poco. ¿Qué es que te pasa? Vá a venir conmigo, pará. ¡Vá a tragarse! Vení conmigo, pará. ¿No querés bajar conmigo? Camila, ¿no bajás? No. ¿A dónde vas? ¿Y usted, entonces, a qué fue que vino? Viene a celebrar, como le dije, celebrar el tema que venía a charlar. ¿Por lo del dúo? Sí, por supuesto, por lo del dúo, porque otra cosa pasa. Escúchame, ¿está Ringo con vos ahí? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? ¿Con Daniel? ¿Qué? ¿Se llevó algo? Voy a llamar a unas amigas mías para que vengan acá ahora. La pasamos bien, nos divertimos, tomamos algo. Nada, un buen momento y después cada uno a su casa. Mara, no te vayas, no te vayas, por favor. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a desmayar? ¿Te va a dar un ataque de tos? No seas mala. ¿Qué me vas a inventar? No seas mala. Olvídate de mí. No. Marisa. Me das un beso. ¿Querés? ¿Te quiero un beso en ti? ¿Sabés que abandonaste a tu hijo? Era un bebé, lo cambié. Un demonio, era oscuro. Tenía una energía horrible. Era malo, malo. Me rechazo. No era mi hijo, no era mi hijo, no era. Era malo, malo, malo. No era hijo mío, no era. ¿Sabés que estás tan loca que no me servís para nada? Lo mejor que puedo hacer es matarte. No me mates, Diego, no me mates. Si yo te mato en este momento, no le importa a nadie. Pero no te voy a matar. Porque todavía me podés servir para algo. ¿Qué querés que haga? Descansa. Come algo. Llévesela. Mañana te voy a contar el trabajito que tengo para vos. Es un tema maravilloso y sobre todo escucharon la voz y el arrullo de esa voz inolvidable. Se llama Contigo a la distancia. Es un tema que quiero que lo escuchen. No, no toquen. ¿Qué están haciendo? Están rompiendo las cosas. Sí, sí. Cambiá los temas estos. Son re amargos. ¿Qué amargos? ¿Y los radios escuchan? Son músicas hermosas. Ustedes se detuvieron a escuchar la poesía que tienen. Son todos los temas igual. ¿Quién no estuvo enamorado? ¿Quién no estuvo enamorado? Sí, estuvo enamorado, pero es un tema muy lento. Muy lento. Lento era cuando vos te pusiste a hablar en la radio. Ay, te quiero esto, te quiero... Ahora resuelve que quieren rapidez. No entiendo la poesía, damaso, pero escuchá. Las poesías son como si fueran alegorías. Que no se dicen directamente los sentimientos, pero... Quiero bailar. Eso, algún... La tita movida, así para bailar. ¡Hemos hermido, para los manos cervecitas! Bailar se baila con mujeres. Toma. No, bueno, pues... Escuchame. Se baila con mujeres, ¿no? No, pero para arrancar, poné algo, no tengo un poco más de ritmo, ¿verdad? No, 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 que esa es la colección. Cumbia, cumbia. ¡Eh, cumbia, cumbia, cumbia! Algo de los tifosi del rey, no tiene nada de los tifosi. Me están comprometiendo, saben que este es mi trabajo. Esos cassettes no los toquen. Están... Es la colección de Carlos Torre Vila. Sí, pero son todos iguales esos temas. Pero son todos... Pero los boleros y esas cosas le gustan a las minas, ¿viste? Porque te arman quilombos, se ponen tristes. No, no queremos escuchar otra cosa, queremos bailar. Porque queremos musiquita. Algo con ritmo, un poquito de... Algo con ritmo, ¿qué es esto? No sé. Uy, te rompiste, además si después te compré otro no salía. Uy, no. Pero por amor, dice por amor. Está tan espectacular todo. No se hubiera molestado. Qué molestia, ninguna molestia. Este festejo meritaba una cena excelente. La verdad es que no sé si me voy a animar porque, como no soy cantante, yo lo hago amateur para mí y para divertirme. Hágame caso a mí, que de esto sé mucho. Nuestras voces juntas son fuego. Nacieron para entrelazarse. La verdad es que yo le agradezco así la fe que me tiene, pero no sé si me voy a animar. Usted tiene una voz maravillosa, única, especial, particular. Es que a lo mejor se puede malinterpretar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Los dúos se han hecho históricamente con gente muy familiar, hermanos, matrimonios. Esposos. No lo digo por los demás. Lo digo por usted porque... Habíamos quedado en que íbamos a ser solo amigos, ¿no? Y no lo somos. Pero cantando canciones románticas, por favor, Villar. No se haga el inocente. Yo... ¿Qué? A mí solo me interesa hacer amigos. Sí. Lo veo. Veo que usted hace amigos. No me haga una escena de celos. ¿Qué celos? Por favor, ningún celo. Al contrario. Tengo que atender. Debe ser algún amigo en problemas, ¿no? Es María. María, mi amor, ¿qué pasó? ¿La radio? ¿La radio? ¿Mi radio? ¿La radio del Delta? A ver, a ver. Ya va. Ya va. Pará, 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 pará. Esa no es Rafael. ¿Están bebiendo en mi radio? Y tirando pelotazo. Que van a llevar mujeres. Esa es Damasio. ¿Quién se va hablando de mí? Yo me ocupo. ¿Y el dúo se hace? ¿Cómo? Que me llamo Oscar Villar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Escuchá, escuchá, escuchá esto. ¿Ya te? ¿Qué, la de Damasio ese? ¿Eh? No, no. Ah. No, no, es una radio que no sé de dónde. La verdad no lo ubico. Ah, no, es que viste que los borrachos suenan todos iguales. Ya la voz les queda un... Les va quedando como un hilo de vos. Ya no, no, ni se los escucha, pobrecito. Sí, sí, sí. Estoy mal, ¿eh? Estoy mal, hazme un té después. No me siento bien, de verdad. No, no. No, estoy triste porque esto de que Marisa se case, viste, es como que siento que la voy a perder para siempre y no la voy a recuperar. Sí, 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 ¿sabes qué pasa? Brandita, hay que hacerse la idea, ¿eh? Que en la vida todo no se puede. Eso, pensá eso. Listo, ya está. Sí, no, pero no es fácil, viste. No, no, no hay que acostumbrarse a la idea. No es fácil. Vos debés estar acostumbrada porque te rechazaron toda la vida, seguramente. A mí no me rechazaron nunca. Es de primer grado que me dan bola a mis novios, de verdad. Claro, escúchame, ¿por qué no te vas a dormir, querida? Y descansas, anda, anda, anda. No, no, ¿sabes qué no? No, porque no quiero, no puedo, no voy a poder pegar un ojo, ya me conozco, estoy como enroscado, triste, ya no. Brandita, lo mejor para esto es que descanses, andás, subí, te recostás, te dormís y vas a ver, mañana es otro día, ya vas a entender mejor las cosas, anda. Anda, 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 anda. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ay, Brenda, anda a dormir. Pero no quiero. Es tardísimo, Brenda. ¿Me estás despachando, zorra? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Eres un borracho ahí abajo? ¿Qué estás esperando para que me vaya? Ah, sí, claro, una borracho. Por Dios, Brenda. No, es que lo único, es que estás rara, vos robaste. ¿Qué te robaste? Mostrame los bolsillos, sacá todo lo que tenés adentro de los bolsillos. Basta con esa obsesión, ¿desde cuándo robé yo en esta casa? Toda la vida. Se los llevo años trabajando acá, Brenda, por favor. No, por favor, vos, ¿qué escondés? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué pasa? Ah, no, no, esto no lo puedo creer, de verdad te estoy diciendo, ¿eh? Basta, basta de acusarme con esas cosas. Bueno, decime la verdad entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es eso? Estoy escuchando un programa de... Estoy escuchando en realidad a los muchachos, ¿podés creer? ¿Qué es, muchachos? ¿Qué es, qué es? Escucha. ¿Ese es rango? ¡Para, para, 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 excitado! ¿Un poco más de champán que necesito? ¿Qué es Ringo? Claro, Ringo, Damasio, Rafael, Dani, son todos iguales, una manga a la torrante. Todo el tiempo gritando, no se puede vivir en clase, en clase. No, habla, le falta un megáfono, está, con el volumen altísimo, yo todo el tiempo intentando ubicarla, retarla, pero ya es imposible, porque la tenemos así, mala maestrada, desde, bueno, desde... ¡Brenda! ¡Brenda, nada! Es la realidad, por favor, digamos, se lo adorabas. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Nada, no me pasa nada. Camcita, ¿por qué no te vas a descansar a dormir? No puedo dormir, no puedo, no puedo, me quedé, me quedé con la... no, 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 ni siquiera le pude hablar, ¿entendés? No sé por qué me pongo a pelear siempre, concretamente, ¿qué vi? No vi nada, vi, escuché una llamada, o sea, ella le mandó un número que tampoco sabemos quién es la Tana, no se sabe, y yo lo que escuché ni siquiera lo nombraban, entonces es todo lo que produce mi cabeza cuando piensa, ¿me entiendes? Claro, bueno, sí. Formas de verlo, ¿no? Yo le quiero pedir perdón, porque si no le pido perdón no me voy a quedar bien, le quiero pedir perdón y explicarle todo lo que siento, porque él tampoco me dio motivos para desconfiar, y él es sincero, cuando me dice que la pareja está basada en la confianza, tiene razón, la pareja está basada en la confianza. Desde luego que sí, pero tampoco le vas a pedir perdón, no, tienen que hablar simplemente. Bueno, hablar pidiéndole perdón, entonces, pero yo no quiero más esto, no quiero más, no quiero más, él no me da motivos para desconfiar, yo quiero estar tranquila. Bueno, algún motivito te habrá dado en estos tiempos que estás juntos. No, nunca me dio motivos, nunca. Y ahora está en la casa de la madre, ahí, andás a ver, dormiendo en ese colchón, ¿entendés? Claro, sí, me imagino que sí, pero bueno, ya no hay nada para hacer. Así que, Camilita querida, ¿qué te parece si te vas a dormir y mañana? No puedo dormir. Sí, vamos a dormir, mi amor, vamos a dormir mejor. Sí, dormí mejor, así no ves la realidad. Sí, sí, en vivo desde el Delta, las fiestas continuan con las más, ya, rey, ya, no, 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 no. ¿Qué pasó, qué pasó, lo que prometí, lo que prometí? ¡Mira, chico! Hola, bombón. Mirá qué lindo. Me encanta, me encanta lo que se ha armado de hoy. ¿Quién? ¿Cómo andan? ¿Te tomaste una cucharada de miel emocionado? ¿Vos sos el campeón? Hola, rinco. No, no, me parezco un montón al boxeano. Yo soy fanática del boxeo. Ringo, disgeniero. Es ideal entonces. Che, no está bien esto. Está de maravilla. Está de maravilla. No, maravilla no está, no estamos nosotros. Sin que no es mojada. Sí, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Che una cosa, si no querés que se enteren, vale otro precio. Uy, ay, qué, 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 qué. Pero nos está extorsionando y todavía nos sacamos un peso. ¿Qué pasa acá? No, no, no. Vamos a divertir. Nos vamos a divertir. Sí, chicos van a tener que pagar. No, pero se ve, no pasa. Yo sé que sí. ¿Vos tenés plata? Yo no, pero vos tenés plata. Después arreglamos. Después arreglamos, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo es maravilla. Lo que le estamos dando a Ringo funciona de mismo. Está agresivo, violento, se pidió con Camila. Se fue de la casa, la verdad. Como si fuera poco lo tengo borracho y con unas trolas hermosas. Hermoso, 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 hermoso. Te quiero tanto. Dios, discúlpame. Pero me necesitan, te tengo que dejar, ¿eh? ¡Oh! ¡Che, dale! ¡Vamos acá arriba! ¡Insumate a la fiesta porque vos armás todo y te vas! ¡Ves, dale! ¡Vamos! ¡Estás loco! Está saliendo del aire, viejo, estás loco. ¡Cómo que ponga la gorra, viejo! ¡No sabe lo que es esto! ¡Hago por la recibida ayuda, por favor! ¡Adelante a la fiesta! ¡Por favor, hijo! ¡Por favor, por favor! ¡Le he invitado a vivir, chica! ¡Por favor, reciba otra, chica! ¡Abrazo de oso, abrazo de oso! ¡Por favor, te pido, por favor! ¡Que tome el tamás que el dulce de leche! ¡Oso! ¡Está bien, que está bien! ¡No, no, eh! ¡No, que soy difícil! ¡Uy, Dios, qué estás! ¡Ay, qué rico! ¿Y Nati, cómo vamos? Bien. ¿Qué son todos esos ruidos? No, no, escuché, no me pasa nada, son los muchachos que voy a inventar de fiesta. Pero no te preocupes. Va. Mirá, ¿viste que lo hiciste mal este ejercicio? Lo hiciste mal, ¿eh? No sos tan inteligente. ¿Cómo me estás cargando? ¿Cómo lo voy a hacer mal yo? Vos sos el que está dividiendo mal, es obvio. Te tengo que repasar las tablas, vamos, porfa. Nati, ¿qué me estás mirando? ¿En serio? Mirá, ahora vamos a ver con la calculadora, vamos a ver... No, 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 no. Dale, Nati, dale. Ninguna calculadora... ¡Dáme, Nati! Me la voy a llevar yo, ¿eh? Pero mirá cómo me estás tirando. Pero, ¿por qué me estás jugando con fuerza, en serio? Sí, porque quiero saber la tabla, ¿eh? Quedamos grande, tenés que repasar las tablas, tenés que saberlas, dale. Sí que me la sé, lo que pasa es que ahora me la olvidé, por eso. Pero la doctora me dijo que puedo estar con la calculadora, así que no pasa nada. Ay, Dios mío, yo te digo una cosa. Te voy a sacar bueno. Me va a costar, pero te voy a sacar bueno. Bancame que voy al baño un cachito. Ya me sacaste bueno, Nati. Bueno, Nati, estás re lindo. Dicimos, yo estoy acá solito, estudiando. Y esto, 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 están todos fiestas, loco, están todas fiestas. Siempre estoy solo acá, pero bueno, por lo menos estoy con la Nati, que beso va, beso viene. Pero bueno. Ahora me agarro una panada, un chungu, ¿sabes bien? Bueno, así que se puede, beso. ¡Ey, ey, 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 ey! Te agarras justito, ¿a dónde estás yendo? No, me pedí, me... Ven, sí. Bueno, aguantá, Nati. Volvamos al asiento, confesando. ¿A dónde te ibas? No, lo que pasa es que le digo ayer a los muchachos que si se pueden callar un poco, porque no me puedo concentrar, me di una gana. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que hay? No, lo que pasa es que Pepe, Damayo y todo eso, viste, como somos todo el club, nos juntamos a jugar las cartas y... y bueno. Vos no estás aprovechando que yo, por lástima, te estoy dando una mano. ¿Qué es que te estoy aprovechando, Nati? Es más, te escribí una carta. Ya.